Presentamos ya el otro día un proyecto para solicitarle al Ejecutivo Nacional, obviamente, que revea la medida del cese de provisión de medicamentos a través del programa CUS, la cobertura universal, que era el ex programa remedial, que venía funcionando ya hace casi una década y que permitía dar cobertura de medicamentos a los sectores más vulnerables, a todas aquellas personas que no tenían cobertura de oro social y demás. Y con esta política de descentralización derivan la responsabilidad de la provincia. La verdad que tenemos información que ya en varios distritos del país hay ausencia de provisión de medicamentos y obviamente esto genera cierta preocupación y forma parte de una política ya generalizada del Gobierno Nacional que tiene que ver con vaciar distintos programas. Arrancaron por el Cunita, después Argentina Sonríe y otros programas que obviamente atentan contra la salud de la población y o casualidad afectan siempre a los sectores más vulnerables y a los que más casualmente necesitan de estos programas. Conocimos ayer la novedad de que el Presidente le pidió la renuncia al titular del PAMI por algunas cuestiones que tuvieron que ver con las prestaciones a jubilados y las polémicas que se armaron en torno a la falta de medicamentos y falta de prestaciones. Claro, sí. Y el trasfondo no se conoce, pero claramente preocupa. Ahora vamos a tratar un proyecto en ese sentido también manifestando nuestra preocupación e instando al Ejecutivo que resuelva todas las cuestiones vinculadas al desenvolvimiento normal del PAMI y que atienda las urgencias y las necesidades de la clase pasiva. Así que obviamente todo este tipo de proyectos los vamos a apoyar y vamos a hacer un seguimiento profundo y personalizado para que claramente esos beneficios sigan estando. El proyecto que presentó usted busca que la Cámara de Diputados le pida a Nación que se expida sobre el futuro de estos programas. Sí, en realidad lo que insta es al Ejecutivo Provincial y a los legisladores nacionales por la provincia de La Pampa a que hagan los máximos esfuerzos para instar al Ejecutivo en marco de negociación a que continúen todos los programas de salud y en este caso en particular el ex programa remediar, obviamente.